¿Ganó el debate Mauricio Macri o Daniel Scioli? La verdad que esto va a terminar la gente. Yo creo que lo importante acá que se hizo el debate, creo que Mauricio lo que mostró es tranquilidad en las propuestas que tenemos y alguna de las mentiras que se venían diciendo en los otros días, que francamente quieren generar algo que la gente ya no acepta que es miedo. Macri le dijo a Scioli que parecía un panelista de 678. ¿Esto fue una chicana? Sí, es Macri. Una pregunta de Scioli a Macri. Le dice, usted no pudo resolver el tema de los trapitos en la Ciudad de Buenos Aires porque va a resolver la seguridad en la Nación. ¿Cómo se le responde? Tampoco se le responde el problema de los trapitos en la provincia. Yo lo que creo que acá se ve es que Mauricio lo que plantea es que hay una coordinación que se puede hacer del Gobierno Nacional que no se hizo justamente para ordenar nuestra vida pública, para que no tengamos miedo, para que no tengamos que sentir que tenemos que vivir con rejas. Ahí falta coordinación nacional y Mauricio Macri, con la capacidad que tiene que el equipo lo puede lograr. Para él ya anunció que iba a haber problemas en la provincia de Buenos Aires a nivel educativo. Usted es el experto de educación del PRO, en este caso de Mauricio Macri, equipo de Cambiemos. ¿Se van a sentar a dialogar con él? Con todo. Vamos a dialogar con todo. Como lo decimos en la ciudad y logramos que no haya paro de docentes, creo justamente, se lo marcó Mauricio, no lo ha contestado Daniel la pregunta, pero le marcó que él no había podido lograr que no hubiera pararse en la provincia. Todos estamos convencidos que un diablo se puede lograr. Por último, para cerrar, ¿sigue convencido de que Mauricio Macri va a ser presidente o también se prepara para ser opositor? Yo estoy tranquilo, venimos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Mañana no voy a Corriente, pasado Santa Fe, después a Tucumán. Vamos a seguir hablando de los argentinos a la cara, como lo hizo Mauricio hoy, para contarles por qué creemos que podemos estar sin pobreza, sin narcotráfico y con un estilo de gobierno que comente la unión y no la división. Gracias.